Atlántida, consiente tus sentidos Hemos creado el lugar correcto Hemos creado el lugar que tú habías soñado Hemos creado un lugar perfecto para el sexo femenino Atlántida, consiente tus sentidos Los viernes son de nosotras Atlántida Donde la belleza y sensualidad masculina envuelven tus expectativas Te esperamos todos los viernes A partir de las 8 de la noche Solo aquí Atlántida, consiente tus sentidos Atlántida, consiente tus sentidos Gracias.